¡Suscríbete al canal! ¡Ay, vean! Están personalizadas con nuestro equipo de los guafles. La carrera Sala-Valle es una competencia mexicana de relevos, entre el pueblo mágico de Ixtapan de la Sal y el de Valle de Bravo. 120 kilómetros recorriendo una sinuosa carretera llena de curvas y subidas pronunciadas, rodeado siempre de una abundante naturaleza. Montañas, pavimento, caminos de tierra, elevación y variaciones de temperatura son algunos de los retos a los que te enfrentas. Este año participaron 60 equipos de 5 integrantes cada uno. Al nuestro le pusimos los guafles, en honor al primer calzado para correr de Nike, que fueron creados a mano, precisamente, con una guaflera. Mis grandes cuequiperos fueron Tony François, Omar Muñoz, Seger y Tania West. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Pues sí, hubo momentos que me empezó como a doler la panza y faltaban así ocho horas de carrera. Entonces decía, no sé si iba a aguantar, nunca había corrido tanto. Hubo un momento, la verdad, que sí, de que ya no puedo. O sea, sí fue un reto muy cañón, pero a la vez, o sea, fue increíble porque sentías el apoyo del equipo. O sea, cuando me dijeron, como, vas a correr como 26 kilómetros, fue como de, ok, está bien, es lo que estoy haciendo en mis largas distancias y ese fin de semana me tocó 26 kilómetros y dije, va. Yo creo que sí lo volveré a correr, porque aparte ya sabemos cómo funciona y, no sé, o sea, podríamos mejorar el tiempo. No, estuvo, estuvo padre porque el último kilómetro lo decimos como, como correr juntos, entonces esa parte estuvo, estuvo muy padre de que sí, todos, ya, cruzamos. O sea, yo hubo un momento ahí por el kilómetro 100, que yo, o sea, y está en la camioneta cansado y dice como, ¿por qué? Dije que sí, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, debería estar en mi cama ahorita tirado viendo televisión. Siempre es complicado entender por qué alguien empujaría a su propio cuerpo a tanto esfuerzo. Yo mismo a veces no lo entiendo. Pero cuando atraviesas la meta, te das cuenta de que no te rendiste. Que luchaste, que seguiste adelante, que eres capaz de cosas que nunca imaginaste. Ese sentimiento hace que todo el sufrimiento valga la pena y entonces se transforma en placer. Finalmente, cuando me preguntan qué siento al correr, me gusta responder como el bailarín Billy Elliot cuando le preguntan qué siente al bailar. No sé, me siento bien, al principio estoy rígido, pero cuando empiezo a moverme lo olvido todo. Y es como si desapareciera, como si desapareciera y todo mi cuerpo cambiara. Como si tuviera fuego dentro y me veo ahí, volando como un pájaro. Siento como electricidad. Sí, como electricidad. Siguiente parada, el Maratón de París, el 14 de abril.